Galán de las estrellas de Hollywood, la deslumbrante actriz de América Zul y Moreno y un director consagrado con los más altos galardones, Luis César Amadori. Presenta con orgullo su más noble y humana superproducción, Dios se lo pague, en la primera película nacional de un intérprete excepcional, Arturo de Córdoba, encarnando al inolvidable protagonista de la famosa novela de Yorás y Camargo. El arte es utilizado en la sugestión y la belleza de Zul y Moreno, rostro de la pasión y la aventura en su más cálida interpretación. Con Florindo Ferrario, Enrique Chaico y Federico Mancilla. ¿Hizo mucho? Enseguida le digo, veinte, cuarenta... Guardes. ¿Por qué? Lomber. Pero usted me preguntó, ¿cuánto hice? Hay que sumar las monedas a medida que caen. Loengrin llega de entre las nubes en un bajel tirado por un cisne blanco. Pone su espada a los pies de la bellísima Elsa de los cabellos de oro y ofrece su brazo y su amor, a condición que jamás le pregunte quién es ni de dónde viene. Hubiera preferido mil veces que anoche al encontrarlo aquí bajo tu propio techo lo hubieras abofeteado. Pero no. Esa tal vez hubiera sido una prueba de amor. Y tú no sabes más que de venganza y de maldad. La ruina o la cárcel. Y el rival fuera de combate. Quise probar si mi amor bastaba para convencerte. Nunca me dijiste que me querías. Ya no te hace falta que te lo digas. No, porque sé que mañana vendrás conmigo. ¿Por qué? Porque precisamente iba a decirte una. Te adoro. Caramba, cuánto siento el error. Pero adivino por qué me equivoqué. El señor además del nombre de Pericles tiene un apellido. Sí señor, tengo un apellido. Es lo que ocurre siempre. El apellido es el que estropea las cosas. Un hombre es Napoleón y queda en la historia para la inmortalidad. Pero en cambio se llama Napoleón Pérez y no es nada. Usted. Usted no puede saber lo que es pedir una moneda llorando. Pero sé lo que es pedir una laja sonriendo. De verdad te deseo toda la felicidad que te mereces. Y para que no le empañe ni la sombra de un remordimiento. Quiero que cada vez que te acuerdes de mí, sientas asco, rencor, humillación. Y para que no le empañe ni la sombra de un remordimiento. Quiero que te acuerdes de mí,